¡Venga, López! ¡Venga, López! ¡Venga, López! No vas pa'lmelo. Con maní, mal perro. Este juego bien enseñado. Yo te digo. Suena duro. ¿Cómo va, Eric? Está pasando esta lección. ¡Venga, Tommy! No ibas a ir al mil a decirle. Dile en el mil. No vas pa'lmelo. Me voy. Me queda un 500. El 500 lo paso a... ¡Vamos, Tommy! ¡Vamos, Tommy! El 500 paso a 4. ¡Vamos, Tommy! ¡Venga, Tommy! ¡Venga, Tommy! ¡Vamos, Tommy! ¡Venga, Tommy! ¡Venga, Tommy! ¡Gracias! 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 ¡Vamos ¡Viva ¡Viva! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!